Es muy gratificante, es un honor para mí representar a mi equipo de trabajo y al equipo directivo del IPET 85 República de Italia y a representar el trabajo que hacen muchos de los docentes de nuestra provincia y de nuestro país. Durante estos 10 años me he capacitado gracias a las propuestas que hace la provincia para el desarrollo de los docentes. Es fundamental que cada uno de los estamentos estén presentes en el desarrollo de los proyectos de la escuela. Es un estímulo, es poder primero visibilizar el trabajo que nosotros venimos haciendo hace tantos años en la escuela y también es una forma de motivar a los docentes y a los estudiantes con que lo más importante que tienen los estudiantes es estar en la escuela. Es convocarlos, llamarlos y decirles que con esfuerzo, con trabajo, se pueden lograr cosas que son realmente impensas.